En el vídeo de hoy vamos a enfrentar a dos grandes juegos de la saga Grand Theft Auto. Como no, son los dos últimos juegos de la saga, es decir, GTA V contra GTA IV. ¿Y por qué concretamente estos te preguntarás? Pues básicamente porque son los dos únicos GTA actuales con los que se puede hacer una comparación muy ajustada. Ya que GTA IV es el más realista en gran parte de sus aspectos, y GTA V al ser el más reciente dispone de una tecnología mucho más avanzada. Y es por ello que ambos títulos tienen muchas cosas en las que es mejor uno que el otro. Es por ello que aprovechando dos series de vídeos cortos que he estado subiendo a lo largo de los últimos meses, me ha parecido que podría estar bien hacer un vídeo único como los de toda la vida recopilando todas las partes de ambas series para crear este vídeo sobre el mejor GTA. Además aprovechando que acabo de subir una parte completamente nueva al canal KedHD con 15 cosas que por supuesto aún no están en este canal ni siquiera como vídeo corto, pues aquí os dejo con esta recopilación sobre cosas en las que GTA V es mejor que GTA IV y cosas en las que GTA IV es mejor que GTA V. Además tendréis el nuevo vídeo de KedHD en la descripción por si queréis ir a verlo cuando acabe este. Y como no tengo mucho más que decir, podemos pasar con el número 1. El mapa de GTA IV dispone de una gran cantidad de lugares a donde acceder. Entre ellos se encuentra por ejemplo los interiores funcionales de restaurantes famosos como Burger Shot o Cooking Bell. Además de pequeños bares y tabernas, puestos de comida rápida en la calle, teatros, museos, cibercafé, la clásica bolera que acabaremos odiando por culpa de Roman, el hospital donde todos hemos hecho cosas que no deberíamos contar en público y hasta lavanderías. La variedad de interiores en este juego es algo asombroso y seguramente me dejaré muchos más por nombrar ya que en este juego cada puerta que te encuentras hay una posibilidad bastante alta de que se abra. Y en parte esto es posible ya que muchos de los interiores usados para misiones quedan accesibles en el modo libre. Algo que no veremos de la misma forma en otros GTA donde los interiores de las misiones normalmente no solo serán cerrados sino que también serán descargados, haciendo que ni siquiera podamos verlos desde el exterior. En GTA V llamarán más la atención si llevas un deportivo, la gente se parará a mirarlo, hará comentarios e incluso fotos. En GTA IV sin embargo no te harán tanto caso por muy buen coche que lleves. Obviamente en la época en la que se ambienta el juego no todos los móviles tenían cámara pero aún así la reacción de los ciudadanos ante un gran coche ya sea en las miradas o en los comentarios se detalló mucho más en GTA V que en GTA IV. Si en algo supera a GTA IV o GTA V es en los movimientos. Desde algo tan básico como poder agacharnos en cualquier lugar, algo bastante útil que también ha desaparecido en GTA V, colgarnos en algún sitio a estirar la espalda después de asesinar a 200 personas, hasta poder hacer parkour enlazando saltos y es que si el personaje ha saltado a un lugar lejano y sus piernas no llegan, podrá colgarse de las manos y subir con movimientos rápidos y fluidos. Sin embargo en GTA V ninguno de los tres personajes será capaz de hacer esto. No solo no usará las manos en los saltos lejanos sino que además si sus piernas no llegan se meterán una hostia importante. En alguna ocasión hemos mencionado lo realista que puede ser la policía de GTA IV, pero hay algo que los policías de los santos hacen y los de Liberty City no. Ser buenos compañeros. Si en GTA V dejas herido a un policía durante un tiroteo, otro lo agarrará y tirará de él hasta llevarle a un lugar seguro. Una función que demuestra un gran compañerismo por parte de este cuerpo de policía. Y que dejan bastante más lugar a la policía de Liberty City, la cual no hará absolutamente nada por un compañero herido. Y muchas veces serán las mismas víctimas las que tendrán que huir a pie de la zona para sobrevivir. Porque saben que absolutamente nadie les ayudará a salir de ese infierno. En GTA IV el gran realismo de sus físicas nos dejará unos resultados asombrosos en la destrucción de muchos objetos. Y es que si disparamos a algunos objetos estos se irán destruyendo en pequeños fragmentos hasta quedar totalmente irreconocibles. Mientras que en GTA V como mucho se partirá por la mitad o en tres trozos. Y esto es algo que también se aplica a los accidentes de tráfico por supuesto. Aparte de que la deformación de los vehículos será mucho mayor y más detallada en GTA IV, Si impactamos frontalmente con otro vehículo, no solo tú podrás salir despedido por la luna delantera, sino que el otro conductor NPC también. Otra función más desaparecida de GTA V donde únicamente nuestro personaje podrá salir despedido en un accidente así. Seguimos con los servicios de emergencia y le toca el turno a los bomberos. Un servicio que queda a un nivel mediocre en comparación con la versión de GTA V. El servicio de bomberos de Liberty City es totalmente ridículo. No solo no acudirán por sí solos a un incendio como lo haría la ambulancia ante un herido, sino que tienes que llamarlos tú mismo y cuando lleguen no apagarán el fuego. Simplemente se quedarán ahí empanados sin más. Los bomberos de GTA V en cambio acudirán a poco que se produzca un incendio. Sin necesidad de llamarlos, bajará del camión todo el equipo y apagarán el fuego con extintores. Es más, los bomberos de los santos van tan preparados que hasta tienen traje sin ni fugos, siendo totalmente imposible quemar a un bombero en servicio. Sin embargo, en GTA IV los bomberos arderán sin ningún problema. En la ciudad de Liberty City del universo HD podremos ver un mayor realismo en la absorción de cualquier golpe, ya sea un sangriento atropello a toda velocidad o un simple roce. Conduciendo un vehículo o a pie, los pequeños contactos son mucho más sensibles e incluso tienen la animación de empujar a la persona. Y si esta te ve acercarte con el coche, automáticamente se defenderá colocando las manos sobre el vehículo. Mientras que en GTA V, a no ser que corras directamente contra alguien, no conseguirán moverlo del sitio y de la misma forma con un vehículo. Es como si estuvieran pillados al suelo por un palo. Los personajes parecen tener mucha menos inteligencia en este aspecto. Y es que es mucho más sencillo pasar por encima de alguien a velocidades muy lentas en GTA V, ya que sus acciones de defensa solo se limitarán a huir cuando ya es demasiado tarde. Si en algo supera a GTA V a GTA IV es en cosas que hacer, ya no solo de actividades creadas como los deportes que podremos practicar por los santos, sino también todas esas actividades que nosotros mismos podremos improvisar. Como lanzarnos al océano o bucear en las profundidades más detalladas de la saga, al entrarnos en el bosque rodeado de fauna a la que cazar o ser cazado, organizar nuestros propios atracos a tiendas. Una función que no solo no podremos realizar en Liberty City, sino que además, si atracamos una tienda varias veces en un corto periodo de tiempo, el dependiente nos recordará. Y cuando volvamos, nos estará esperando con la escopeta. En GTA IV, aunque no se puede atracar, si disparamos al dependiente de una tienda, damos una vuelta y volvemos, no solo volverá a estar vivo, sino que además, no nos recordará y podremos volver a repetir la escena una y otra vez creando un bucle infinito. La policía de GTA V perdió una opción muy original como fue el ordenador policial. Una herramienta bastante entretenida con la que si conseguías un coche patrulla, te permitiría buscar el nombre de los delincuentes en la base de datos de la policía, conocer información sobre ellos y hasta ponerlos en busca y captura, siendo esto como una especie de misiones de policía un tanto diferentes a lo que habíamos visto hasta el momento. Aparte de esto, también podemos pedir refuerzos y divertirnos un rato en el papel de un policía de Liberty City. Tanto en GTA IV como en GTA V existe la posibilidad de quedar con los personajes que más amistad tienen con el protagonista y hacer actividades con ellos. En GTA V esta función está mucho mejor desarrollada, ya que puedes combinar a ciertos personajes para quedar con más de uno. Por ejemplo, los tres protagonistas pueden quedar juntos y hablar de sus cosas. En GTA IV esto no es así, y si lo intentamos y llamamos a dos personas, cuando recojamos a la primera se nos perderá la ubicación de la segunda. Y finalmente se enfadará con nosotros por no haber acudido a la cita. En GTA V pudimos ver como el viento influía en gran medida con el entorno, tanto en la ropa como en muchos de los objetos del mapa. Aunque en GTA IV el viento ya tenía una gran influencia, e incluso en los GTA del universo 3D pudimos ver detalles parecidos. Pero por supuesto, como era de esperar, GTA IV destaca sobre todos los demás en este aspecto, llegando incluso a poder deformar el agua si nos acercamos demasiado con un helicóptero. Si intentamos esto en GTA V veremos como el agua prácticamente no reacciona deformándose con el aire que producen las aspas del helicóptero. Y lo más destacable es esa especie de espumilla blanca sospechosa que surge en la superficie. Pero a nivel de deformación física, juzgad vosotros mismos. Seguro que ya sabéis que si en GTA V disparamos contra la propiedad de algún personaje, este nos enviará mensajes un poco molestos. Pero ¿qué ocurrirá si Nico Bellic va a casa de cualquier personaje con la intención de bombardearla o dispararla? Pues absolutamente nada, no recibirá ningún tipo de queja por parte del dueño. Esto en cierta forma minimiza esa sensación de que tú no eres el protagonista y que los personajes de la historia continúan con sus vidas y realmente se encuentran en alguna parte haciendo algo fuera de las misiones principales de la historia. En las ruedas de GTA IV podemos notar un mayor realismo. Al disparar y pinchar el neumático de un coche, este se irá desinflando gradualmente justo por el lugar por donde le hemos disparado. Y esto será visible y progresivo, cosa que en GTA V no ocurrirá de esta forma. En GTA V podremos disparar y pinchar el depósito de combustible e incluso el del aceite. Y esto tendrá consecuencias catastróficas como que el coche nos deje tirados al cabo de un rato o incluso explote por sobrecalentamiento en el caso del aceite. Además podremos incendiar el rastro de gasolina, las agujas del cuadro marcarán en tiempo real el nivel de combustible o la temperatura del motor sin aceite y en general esta función está extremadamente detallada en GTA V. Pero en GTA IV, por más que disparemos en la zona donde debería de estar, no conseguiremos que el depósito pierda ni una sola gota de esta forma tan realista. Y por supuesto, todos los demás detalles que traen consigo esta función no están. En GTA IV, como mucho, se incendiará el coche y moriremos todos. Puede que alguna vez hayamos mencionado el comportamiento de los NPCs ante los disparos, ya que dependiendo de dónde les des el personaje reaccionará de forma distinta. Pero además no morirá por disparos no letales como si ocurre en GTA V, que les das en un pie y a los 3 segundos está negociando su estancia con San Pedro. Pero lo más llamativo de los disparos en GTA IV es que si das exactamente en el arma del rival, ésta saldrá volando sin herir a la persona, pudiendo desarmar así a tu contrincante y abriendo otra posibilidad más de ganar una batalla sin necesidad de matar. No como en GTA V, que el arma parecerá que está pegada a la mano de la persona. Y ya que estamos hablando de disparar a personas, en GTA IV los efectos de muerte son mucho más realistas, ya que podremos ver a la persona escupir sangre por la boca o desangrarse por el lugar donde le hemos herido. Aquí ya entra en juego el sistema de disparos, que como ya vimos en la serie de cosas en las que GTA IV supera a GTA V, es mucho más realista en casi todos los sentidos. Sin embargo, no todo es perfecto. Si disparamos en GTA IV con un francotirador a dos personas que se encuentran en línea, solo morirá la primera persona en quien impacte la bala, dejando a la persona de detrás totalmente intacta, aunque muy asustada. En GTA V está creado el detalle de que la bala traspasa a la primera persona y alcance también a la segunda, pudiendo hacer varias kills con tan solo disparar con el francotirador normal. Hoy, la increíble inteligencia artificial de las personas de Liberty City. Bueno, inteligencia igual no, pero durante casi todo el juego, los NPCs demostrarán una gran variedad de acciones, leerán libros, llevarán la compra, barrerán las calles, trabajan, interactúan contigo de forma mucho más realista y un buen ejemplo de esto es también su interacción con el medio. Si llueve, los NPCs correrán, tendrán frío, se esconderán bajo techo o llevarán paraguas, algo que también hará Nico. Reaccionará la lluvia con animaciones para la ocasión. Y sí, a Michael, Franklin y Trevor la verdad es que se la suda bastante mojarse. Y también la interacción con nosotros mismos, eso de pasearse con un RPG en la mano sin que nadie te mire, no lo intentes en Liberty City porque vas a alarmar a mucha gente. A no ser que quieras imponer respeto, en ese caso puedes probar a apuntarle, si entonces el NPC levantará las manos aunque luego irá. Reaccionando de forma mucho más completa y realista que en GTA V, que directamente saldrá corriendo mientras le estás apuntando y podrías matarlo en cualquier momento. Si en GTA V nos adentramos en un túnel, perderemos la señal GPS y el minimapa nos dejará de mostrar la ruta, porque obviamente dentro de un túnel no hay cobertura. Sin embargo, en GTA IV, cuando atravesemos un túnel, seguiremos escuchando la radio a la perfección, la ruta GPS no desaparecerá del minimapa e incluso seguiremos escuchando la voz del navegador que nos guía hacia nuestro destino. Una opción que se echa en falta, bueno, igual no tanto, pero sí que sería bastante útil es la de dejar el motor en marcha. Y es que en GTA IV podías elegir eso. Si salías del coche pulsando solo una vez el botón de salir, el coche seguiría arrancado permitiéndote escuchar la radio a lo lejos si la tenías puesta. O mantener las luces encendidas si ya lo estaban. Y si dejabas pulsado el botón, saldrías del coche apagándolo. Hay una función que a mi parecer es muy importante para poder disfrutar al máximo de las historias de estos juegos, y es los puntos de control durante las misiones. Una función que por desgracia solo se encuentra bien implementada en el último GTA. Y es muy útil ya que te permite recargar un punto de control cercano si fallas la misión y te ahorra la gran frustración que suponía tener que volver desde el principio al fracasar. En GTA IV fue añadido un sistema que tras salir del hospital podrías volver a la misión desde el teléfono. Pero este sistema lo único que te ahorraba era el viaje hasta donde se iniciaba la misión, ya que el punto de recarga estaba tan al principio que tendrías que repetir absolutamente todo. Algo que puede llegar a frustrar bastante si se trata de una misión difícil en la que puedas quedar atrancado. En GTA V supondría tener que repetir esta parte todas las veces que fueran necesarias en muy poco tiempo. Incluso si no hay forma de pasarla, a partir del tercer fracaso dispondrás de la opción de saltar ese punto de control. Una opción que considero que no usaría un verdadero macho fan de GTA y pana de Nico Bellizzi, Jade, Tommy Bersetti, Claude Speed y bueno, todo el resto. Pero al menos la opción existe y está ahí para quien quiera usarla. Y ahora le toca el turno a los paramédicos. Los cuales dieron un gran bajón en GTA V, que de hecho son una función totalmente inútil. Ya que únicamente se limitarán a examinar el cuerpo, siempre está muerto, nunca tiene solución, anotan la hora de la muerte en su libretita, se van y el cuerpo pues para los pájaros. En GTA IV los paramédicos son mucho menos inútiles y siempre que sea posible reanimarán a la persona de forma bastante realista y bien actuada. Y si despierta, el NPC no seguirá tranquilamente como pasaba en GTA San Andreas. Montará en la ambulancia muy reventado y se irá con ellos para terminar el trabajo en el hospital. Y no solo los NPCs pueden disfrutar del sistema sanitario de Liberty City. Si nosotros vamos mal de vida, podremos llamar a una ambulancia desde cualquier parte y cuando venga, un médico nos curará dejándonos como nuevos para seguir con la aventura. El sistema de combate en GTA IV es mucho más disfrutable, además de la variedad de ataques y combinaciones, es mucho más difícil tumbar a un oponente. Y si son varias personas, lo más seguro es que no acaben muy bien. Esto deja peleas mucho más largas en las que poder lucir este avanzado sistema de combate. Además, la pelea no termina con el NPC muerto, ya que cuando esté lo suficientemente herido, abandonará y por supuesto ya dependerá de nosotros dejarle vivir o acabar el trabajo. Por otra parte, si vamos perdiendo una pelea, siempre está la opción de salir corriendo como una rata. La diferencia es que en GTA IV podremos coger cualquier objeto que nos encontremos por el suelo y usarlo para reventarles la cabeza a nuestros contrincantes, y así ganar la pelea que no fuimos capaces de ganar con los puños. En las explosiones también vemos una clara diferencia a favor de GTA IV. Nico Bellic podrá tirar una granada a la distancia justa para que no le mate, pero si le afecta y la onda expansiva le tira al suelo. Mientras que si Michael, Franklin o Trevor tiran una granada, hay dos posibles finales, que nos mate o no. En GTA V el morir por una explosión o no es literalmente cuestión de centímetros, pasando de no sufrir ningún tipo de efecto a morir por la explosión. De nuevo en GTA IV las explosiones están mucho mejor hechas, al menos físicamente, ya que nos causarán el daño gradualmente según la distancia a la que nos encontremos del objetivo, y de igual forma ocurrirá con los vehículos, pudiendo llegar a explotar o solo abollarse bastante. En tierra, Liberty City es una ciudad que sorprende. Con la densidad de vehículos y NPCs al máximo en PC, podremos ver un nivel de tráfico brutal. Con grandes atascos acorde con su ciudad real, incluso podremos ver algunos choques por alcance y en cadena, algo muy común en este tipo de situaciones. En Los Santos, sin embargo, con los ajustes al máximo en PC, no veremos una cantidad tan exagerada de vehículos y difícilmente se generará un atasco naturalmente. A pesar de que Los Ángeles también es una ciudad bastante complicada para el tráfico. ¿Qué mejor para este episodio que comparar Los Santos con Liberty City? GTA IV presentaba un mapa muy urbano. Teníamos tres grandes ciudades con algunas islas por medio, pero como era tradición en la saga, primero era necesario avanzar en la historia para ir desbloqueando los puentes poco a poco. Y si los cruzabas cuando no debías, te convertirías en el hombre más peligroso de la ciudad. Esto era un incentivo para pasarse a la historia, ya que si querías conocer el resto del mapa, tendrías que ir desbloqueando cada cierto tiempo una nueva ciudad totalmente desconocida y aún por explorar. En Los Santos vimos desaparecer los puentes cortados. Así nos queda un mapa que al final no deja de ser una isla. Grande, pero una isla. Quizás Rockstar vio necesario este cambio al ver que mucha gente ya no completa las historias y solo juegan en la primera isla. La realidad es que con el paso del tiempo, la organización del mapa al estilo GTA V acaba siendo más monótona, a mi parecer. Aunque pueda ser más grande físicamente, después de que ambos juegos tengan ya bastantes años, Liberty City a día de hoy me sigue dando la impresión de ocultar muchos más lugares que Los Santos. Y ya está, basta. Por el momento la serie queda aquí, pero os recomiendo estar atentos al canal, ya que ambas series continuarán recibiendo vídeos cortos completamente nuevos, así como la nueva y exclusiva parte subida en el otro canal, Kersh HD, en la que podréis disfrutar de otras 15 cosas sobre el GTA más realista. La tendréis en la descripción. Espero que os haya gustado este vídeo algo más diferente a la actividad habitual que suelo hacer en este canal. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!